¿Qué podríamos decir? Mujer original, moderna, atrevida. Una de las pocas damas del teatro que se podrían contar con los dedos de una mano. Ya quedan pocas, pero habrá más inmediatamente, porque hay actrices jóvenes buenísimas en este momento. Bueno, no nos tomamos un té, pero casi. Bueno, yo no me lo tomaré, pero no me gusta. ¿Que no te gusta el té? Fíjate tú que hacer una función tan maravillosa, que se llama locos por el té, que a mí el té... A mí me gusta el café, comprendes. ¿Y qué tomas entonces cuando parece que estás tomando un té? No, agua. Agua directamente. Agua, pero como estamos ensayando, tampoco tomamos mucho realmente. O sea, la función té, locos por el té, es como una frase, pero todo lo que pasa en la función es tan divertido. Yo no he oído al público gritar de esa manera de risa. Pero es que es la primera vez que oigo reírse tantísimo a la gente, después de cincuenta y tantos años de profesión. Pues quería preguntar, Beatriz Cortázar, pero antes déjame decir, mejor reír que llorar, ¿no? Hombre, en estos momentos yo creo que es importantísimo hacer reír, siempre es importante hacer reír, pero yo creo que en estos momentos que la gente está preocupada, pues es mejor que hacerles reír y hacerles pasar. Además, es una caricia inmediata la risa para el actor, es inmediato, es más que un aplauso para mí. Sí, es verdad, lo notáis inmediatamente. Bueno, a ver si notas nuestras caricias. Venga, venga, acariciarte, acariciarte. Yo creo que iba a decir, estamos hablando de Redi, efectivamente, yo creo que en estos momentos, ahora mismo tú, ir a verte a ti es como una terapia que necesitamos todos. Estamos de dramones, de problemas, de desgracias, que cada vez que llamas a un amigo, pues es para contarte una pena. Entonces yo sé ya, yo todavía no he podido, pero tengo muchos amigos que han ido a verte y es que lo tuyo es terapéutico. Ha sido terapéutico para mí, que he pasado una época muy difícil. Es que tú también lo has pasado muy mal. Muy mal lo he pasado. He pasado dos años muy malos y de pronto unos ángeles que yo tengo por ahí, maravillosos, me han traído... Esta comedia hecha para ti. Esta comedia, no sé si es hecha para mí, la hacen en Francia hace diez años. No, te decía hecha para ti en este momento que has tenido unas pérdidas. En este momento no se puede ser más oportuno, porque no tengo que llorar, no tengo que... Y lo que pasa luego, encima, la suerte de tener unos compañeros que son actores y personas maravillosos. Te voy a contar una cosa. El Día de los Enamorados vamos a cenar juntos, todos. ¡Mira cómo nos querremos! ¡Mira cómo un compañerismo, de nuevo! ¿Quieres apuntarme? Oye, antes del Día de los Enamorados, estamos hoy aquí y yo sí quisiera saber, hablabas de pérdidas. Es que han sido muy seguidas. Muy seguidas. Perder a Carlos, que era, yo no sé si puedo decir, el amor de tu vida. Carlos sí, pero después de separada. ¿Ah, después de separada? Sí, yo le quise más después de separada que de casada, porque de casada... Yo soy muy rebelde, la culpa no la tenía él. Es que yo soy tremenda y solitaria y rebelde. Y él no tenía culpa, él quería otro tipo de mujer. Bueno, pues decíamos que la pérdida de Carlos, pero también la pérdida de tu cuñada. La pérdida de Amparo, que era más que una cuñada. Era una hermana. Era una hermana, un ángel que decías tú que tienes ahí. Porque mira, me regaló esta sortija, que me la regaló dos días antes o tres de morir, que es El clavo, aquella gran película que ella hizo. Y se hizo un clavo y no se la quitó nunca, la ribelles. Y me dijo dos o tres días antes de morir, no te la quites nunca. Y mira qué éxito. Oye. O sea, no me la quito ni para dormir, aparte del amor que la tengo. O sea, que te da suerte. Dices tú que notas que te está favoreciendo. Que me está ayudando. Ella está aquí conmigo. Pero tú también eres talismán, porque tú también dices que das buena suerte, ¿verdad? Sí, doy buena suerte, sí. Oye, espérate. A ver. Vamos a tocar. Yo un día le comentaba... Al platón, al platón. Es una suerte, deja aquí la suerte. Calla, que yo un día le comentaba a una amiga mía divertidísima. Digo, oye, ¿por qué todos mis novios se hacen luego millonarios? Y se me dice, ¿por qué no te lías un ratito con mi marido? Pero es que es verdad que, María Luisa, una de las cosas que mejor tienes seguramente es tu carácter, tu forma de ser. Pero tú también eres una mujer que has pasado muchísimo y te has trabajado mucho por dentro. Mucho. Me he trabajado mucho. Y eso tiene un resultado. La psicología espiritual ha sido importantísima para mí. Yo cada día me tengo que trabajar una cosa nueva. Es curioso que el universo te pone por delante todos los días algo nuevo. Pero ahora estoy... Ay, Dios mío, no sabes, qué feliz. Mira, que hablábamos antes de Carlos y decías que te llevabas mejor con él cuando os habíais separado. Pero hay que reconocer que cuando estabais juntos, pues, erais una de esas parejas de cine, ¿no? Sí, sí. Cuando el amor traspasa la pantalla, ¿no? Nos adorábamos, además, lo que pasa es que nos peleábamos muchísimo. Era un amor de guerra. Claro. Era un amor de dos personalidades muy fuertes. Hay muchas parejas de cine que el amor ha traspasado la pantalla. Hemos visto, por ejemplo, recientemente a Brad Pitt y a Angelina Jolie, a Banderas y a Melanie Griffey, pero ha habido muchos más. Elizabeth Taylor y... Y Richard Burton. Que menuda pasión, pero también de... Y vaya peleas. También vaya peleas. Pero podemos verlo. Venga, vamos a recordar todos esos amores de cine. Luces, cámara y amor. Se conocieron bajo el objetivo indiscreto de la cámara. Ellos son parejas de película que han saltado a la realidad. Katherine Hepburn y Spencer Tracy se conocieron en 1942 en el rodaje de La Mujer del Año. Mantuvieron una relación sentimental hasta la muerte del actor. En el papel de Cleopatra, Liz Taylor conoció a Richard Burton. Fue un matrimonio con numerosas separaciones y reconciliaciones. Pero en la memoria de todos quedan las joyas que Burton regaló a la actriz, como por ejemplo, el diamante amarillo. Más cercanos en el tiempo tenemos una pareja de guapos. Parece que se sintieron muy cómodos en su papel de señor y señora Smith. Porque Brad Pitt y Angelina Jolie desde entonces no se han separado. Y una pareja de cine, pero con sabor español, es la que forman Antonio Banderas y Melanie Griffith. Una pareja divina. En la realidad son un matrimonio de casi 20 años. Banderas fue el primer español en triunfar al otro lado del charco. Penélope Cruz y Javier Bardem siguieron sus pasos. Y aunque se conocieron mucho antes, su relación comenzó tras reencontrarse bajo la batuta de Woody Allen. Una relación que dura hasta la actualidad. Pero si ha existido un amor de película, ha sido el de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga. Una relación de muchos años, pero sobre todo un amor eterno, propio del mejor guión de Hollywood. Pues un final de película. Qué guapo, ¿verdad? Qué guapo era. Qué guapa. Qué guapo es. A mí no... ¿Sabes que no puedo decir era? No puedo hablar en pasado de él. Lo tienes, por eso es porque lo tienes. Lo tengo aquí porque era mi cómplice, mi amigo. Yo qué sé, era todo. Tú has dicho muchas veces que perdonar es fundamental y yo creo que un día... La clave del reino. Perdonaste, hiciste borrón y página. Hice borrón y cuarta nueva y me convertí en su mejor amiga. Y él también. ¿Te consultaba todo? Todo, 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 todo. ¿De amores? ¿Te hablaba? Sí, yo he conocido a todas sus mujeres y además se tomó gran cariño a todas. Si le hacían feliz y eso, yo les tomaba gran cariño a todas y me he seguido siendo amiga de ellas. Y tú has sido... A la Dios de Dios yo la adoro. Y a Ana Escribano, que fue su última mujer, la madre de su última niña. Y a la niña tengo fotos de ella en mi casa. Ya tendrá seis años, ¿no? Sí, la niña tiene... Los ha cumplido el día dos, la niña. Y además tú fuiste la única de las pocas personas, aparte de sus hijos, lógicamente, que estuvo cerca de Carlos en los meses finales de su vida, ¿no? Sí, la única. Él me comentaba antes que él quiso... Porque hubo muchos rumores que parecían como que estaba... Decían, está secuestrado. No estaba secuestrado, no. Lo que no quería que le vieran así. Incluso a mí me llamó por teléfono y dijo, ya no vengas más. O sea, en un momento determinado te pidió que ya no fueras. En un momento determinado me pidió que no fuera. Aparte que yo me había roto la rodilla muy inoportunamente y no podía ir para allá. Y además me dijo todavía, me gastó una broma por teléfono, ya malito, malito. Me dijo, como estábamos ensayando juntos y yo estaba esperando que él se pusiera bueno, pues me dijo, a ver si ahora no vamos a poder debutar por tu culpa. Porque te rompes todo, tonta. Y quizás, quizás, ¿no? Que era una obra de teatro. Nunca he llorado tanto como el día que rompí esa obra. ¿La has roto? La he roto y no la pienso ni volver a mirar. Ni estrenar nunca con otra pareja. No, jamás, jamás, jamás. Jamás. O con él o con nadie. No, es que no podría morir. ¿Llegasteis a ensayar o algo? ¿Llegasteis a...? Ensayamos mucho, además. No, perdón. Creo que os reíais muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, no queremos que te pongas nostálgica, triste. Queremos que sonrías como lo haces siempre. Sí. Y para eso vamos a hablar de saga. Porque es que, si empezamos a echar cuentas... Bueno, es que hasta dónde se remonta la saga Merlo. Porque eres nieta, hija, mujer, cuñada, madre. Es decir, que es que... Espero ser abuela. Abuela. Bisabuela. Bisabuela. Soy bisabuela. Bueno, de momento madre de artistas. De momento madre de artistas. Es la saga Merlo. Vamos a verla. La actriz María Luisa Merlo ha realizado una gran aportación al mundo del arte. Su abuelo y su padre ya la guiaron enseñándola el camino de la actuación. Se casó con Carlos Larrañaga y la pareja de estrellas tienen tres hijos que siguen sus pasos. Luis Merlo, conocido por series como El internado, Aquí no hay quien viva o Canguros, lleva el teatro en la sangre y en sus ojos porque desde muy pequeño acompañó a sus padres por sus distintas giras teatrales. El crédito es su último proyecto y está cosechando grandes éxitos en el Teatro Maravillas. Teatro que, por cierto, consiguió reabrir después de restaurarlo. La única hija de la pareja, Amparo Larrañaga, también es actriz y conocida por series como periodistas, mir o fuera de control. Desde muy pequeña quiso dedicarse a la interpretación y con tan solo 15 años se subió a los escenarios para interpretar la obra solos en esta tierra. Completa la saga de los Merlo, Pedro Larrañaga, productor artístico y aunque detrás de las cámaras, también ha mantenido la profesión de sus padres. Una familia que sin duda deja un elenco de actores que, quién sabe, se aumentará con el tiempo. ¡Ay, qué guapos todos! ¡Qué cosa más preciosa! ¡Me encantan las quiénes más! Queríamos que nos hablaras, bueno, pues de esa saga. Yo no sé si alguna de las pequeñitos, ya que están en tu vida, si seguirán los nietos. Bueno, el mayor, Carlos, pues estudió dos carreras y fue el hijo de Pedro, y estudió dos carreras, que es lo que quería su padre, y luego se fue a ver a su padre y dijo, bueno, toma, y ahora quiero ser productor como tú. Y es un productor estupendo, ayuda a su padre de maravilla. Luego, el segundo, que se llevan seis meses, el mayor, Ismael, pues le ha dado por estudiar y estudiar muchísimo, y no para de estudiar. Y luego el tercero sí que es un todoterreno del teatro, el de Caco. El hijo de Caco, Jaime, es de los que puede ser actor, puede montar un decorado, está trabajador a tope y guapísimo. O sea, todos metidos ahí, en el mundo del cine o del teatro. El pequeño es el que me parece a mí que el de Amparo, que es guapo de morir, estoy enamorada completamente de él. Ese me da la sensación que se... Pero ya nos ha dicho que no crea que se va a quedar aquí, que se va a ir a Los Ángeles y a estudiarse. Anda, bueno, pues mira, dará el salto, ¿será? Me iré yo con él, porque no puedo yo vivir sin él. Hoy es la gran noche de la entrega de los Goya. Ya, estando aquí María Luisa, no podíamos por menos de hacerte una pregunta relacionada con esta noche tan llena de glamour, tan extraordinaria. Y sí que me gustaría que tú le pusieras a prueba a María Luisa. Con las películas, por ejemplo, te atreves... Las películas nominadas, yo te digo las... No me he enterado de nada. Vivo en la higuera completamente desde que estoy haciendo esta función. Te digo las películas nominadas y tú te aventuras a ver cuál es la que más te gusta. Por ejemplo, está nominada Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba. 15 años y un día, también está nominada... Ahí la estamos viviendo, la de Vivir es fácil con los ojos cerrados, de Trueba, también está nominada Javier Cámara. 15 años y un día de Gracia Caregeta, de María Elberdú y Tito Valverde, que es una de las nominadas. Ahí hay enchufe. La gran familia española, de Daniel Sánchez Arevalo. Caníbal también está nominada, de Manuel Martín Cuenca, con Antonio de la Torre, que también está nominado. Y La herida, de Fernando Franco, yo creo que ya sé lo que me vas a decir. Te voy a decir que quiero que se la lleve la película de mi nuera. Estaba cantada. Porque la quiero como una hija, maravillosa. Claro, todos van a entender perfectamente dónde se posiciona. A que se va a entender, que me posiciono al lado de mi nuera. Oye, María Luisa, sabemos que te tienes que ir pitando para el teatro. Pitando para el teatro, sí. Que queremos seguir tomando té contigo, aunque no te guste el té. Vengo siempre que me llames, porque sabes que te quiero mucho. Oye, pero esto debe ser mutuo, porque es que es una corriente que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues... Muy buen rollo. Y si das suerte, pues que venga una... Todos los amigos. Y esta chica está guapa y es muy espléndida. Bueno, anda. Pues, María Luisa, mucha suerte. No me atrevo a decirte, fíjate aquí, de cara a los espectadores, esto que os decís vosotros. Ah, pero eso ya no se dice. Ah, ¿no? Ah, ¿ya no? Ahora se dice mucho parking, porque lo de mucha mierda, que lo digo tranquilamente, era porque como iban a caballo, la gente al teatro, los caballos hacían caca. Ah, claro. Y ahora se dice mucho parking. Qué bueno, pues entonces digamos todos aquello de mucho parking. Mucho parking. Mucho parking, María Luisa. Muchos éxitos. Tenemos mucho parking, afortunadamente. De consta, de consta, que está trompando. Y nosotros que sepas que vamos a la segunda parte, que lo hemos dividido en dos partes, sobre precisamente la declaración que ayer mismo captó todas las cámaras, no solamente de España, sino de muchos países. Era la primera vez que iba una infanta de España y se ponía delante de un juez. Pues nos queda hablar precisamente de la parte más emocionante, de esa parte donde mencionaba al rey. Y no se lo pierdan. Hasta ahora. Gracias, María Luisa. Un beso. Un beso.